MÚSICA 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 Oscar Oniel Varga Batista Tengo 21 años Y soy de Siquires La verdad es que espero aprender mucho Y desde el primer momento En que me di cuenta que Si iban a partir me interesó demasiado Porque en realidad estos temas Así de cinematografía y todo eso Me interesó mucho y el taller me llamó la atención Y espero muchas cosas Espero aprender más Porque en realidad si hemos aprendido mucho Y los profes, tuanes y todo Entonces ahí vamos, ahí vamos Mi nombre es Carlos Rodríguez Hernández Tengo 32 años Y vengo de Barrio y Palmiras, Siquires Bueno, la verdad que Hasta el momento me ha parecido De mucho provecho Tengo bastante ya de trabajar en esto Pero he aprendido cosas Que la verdad que No tenía el conocimiento De que se tenía que hacer Para hacer un tipo de documental O algo similar Pero sí, hasta el momento Me ha gustado mucho Mi nombre es Luis Delgado Vázquez Ahorita estamos formando parte De un proyecto En el que consiste en un taller De producción audiovisual Aquí en Siquires Este, básicamente Somos varios grupos Lógicamente Entonces El grupo al que yo pertenezco Estamos trabajando En un cortometraje Que consiste En que Los temores de algunas personas Son las realidades de otros Me parece muy bien Porque aquí cuesta mucho Que se impartan estos cursos La verdad Aquí estamos como Allá Estos más No necesitan esto Entonces Lo que necesitamos Son más cosas como estas Talleres Y que nos vengan a enseñar más Porque aquí Estamos en el olvido Sinceramente Bueno Espero Sacarle el mayor provecho A este curso Con el fin De De aprender En lo que es La parte de edición Producción De todo tipo de videos Para Bueno Para una superación personal Y pues también para Para conocer De lo que yo no conocía En este En este tipo de trabajos Entonces Espero Tener Lo máximo Al final del Del curso Entre los proyectos Que 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 involucró el taller Aparte del que nosotros Teníamos que hacer propio En grupos Había un proyecto Más allá Un segundo proyecto En el que involucraba Todos los grupos Entonces La idea Era Este Hacer un cortometraje Para Definitivamente Este Entender el concepto De trabajo en equipo La experiencia Y la experiencia Ganó legalmente Esa experiencia Fue increíble Porque Yo nunca lo había hecho Y realmente Si tenía muchas ganas De De experimentar Como es que se desenlaza Un filme O O un video X Ya sea De música Ya sea De un cortometraje De una película Al final Yo creo que lleva Como esa misma temática Esas mismas técnicas Entonces De una experiencia Inolvidable Porque Al parecer Es demasiado básica Pero para uno Que nunca ha recibido Ni una gota Claro Es un impacto Que cambia todo Y ver como Como la gente Se coordina Como hay que hacerlo Una y otra vez Una toma Como hay que Ponerse serio Los actores Ya Involucrarse en el papel Los camarógrafos Los movimientos La gente El entorno Es algo que Abarca mucho O sea Es un trabajo En equipo Que abarca mucho Más que su gente Más que todo Involucra muchas cosas Que al final Hacemos una lista Y tal vez no terminamos Porque al final Hasta hay muchas cosas Que se pasan por alto Que tal vez Serán importantes Sin embargo Lo que yo digo Con respecto a la experiencia O lo que yo pienso Es que Eso le enseña a uno A que si se puede Definitivamente Si se puede No es fácil No es fácil Pero si se puede Y yo se que Si hubiéramos tenido Mucho más tiempo Para involucrarnos En eso Y trabajar En una producción Más grande Definitivamente Lo hubiéramos logrado 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 la mesa, quita las monedas y las pone en la mesa, donde enciende el tele, vamos a hacerlo el tele, porque igual el tele va a estar apagado, o puede ser que sea prendido y cambie de canal, y le hacemos un montaje, ah si eso definitivo, ella ve que el accidente, pero ya en realidad la escena se enfoca como en ella, como que siente que ella los vio o algo, pero ya esta en lo suyo y es cuando ya la tumban, osea ya esta en lo suyo, pero para que la gente se de cuenta que paso un accidente, va a estar las noticias en el tele, ella no va a estar concentrada en eso, solo para que se sepa. Es que es lo mismo porque, porque digamos ella hace muchas cosas, con diferentes colores, ves, por lo mismo se le puede poner, ya y eso. Ah y otra letra, no se, esa letra si no la uso para un video azul. No, es que este programa no lo tengo yo ya. Bueno, por parte de nosotros es dejar un mensaje a la comunidad, de que los problemas se pueden resolver de diferentes formas, no siempre yendo a otras cosas, diciéndolo malas, para decirlo así. Y también dejar claro que hay muchas personas aquí que tienen las mentes creativas para poder lograr hacer cosas así. O sea, aquí yo conozco a bastantes personas que tienen muchas ideas y no pueden desarrollarlas porque no hay como. Entonces si nos, nos, nos interesa que ellos sepan que si hay como hacerlo y que si se puede. Siento que sí, pero siento también de que cuando un curso como este, que es, bueno, para mí de mucha importancia, creo que tiene que tener un poquito más de publicidad, llamémoslo así, de que se peguen tal vez en redes sociales, volantes, todo este tipo de cosas, porque en Sikiris hay muchas personas que le gusta trabajar en este tipo de cosas. Muchas de ellas no están acá, entonces siento que sí es muy importante traer estos cursos acá cada año. Aparte de estos pueden ser también de fotografía, pero sí es muy importante. La clave es ponerle ganas. Y básicamente agradecido con lo que es el taller, agradecido con los proyectos, agradecido con la gente, nueva gente, nuevas experiencias y nuevas visiones. Entonces una motivación mil por mil y un pleno gracias, un abrazo, un beso, un todo. Si pudiera llorar lo hago, pero no, no, ahorita más bien es felicidad lo que siento, mucho entusiasmo. Venir aquí y saber que ya hoy uno trae material, empezar a editar, empezar a ver qué está bueno, qué está malo. Y seguir, seguir. Realmente es seguir. Yo creo que esta es una experiencia de muchas, porque realmente lo que es la producción audiovisual sí me interesa mucho, porque yo estoy muy involucrado en lo que es el tema del diseño, lo que es publicidad, artes gráficas, arte en general, grafiti, murales, pintura. Y que llegue alguien a brindarle esa llave para abrir la puerta a un conocimiento mayor, claro, cómo no aceptarlo. Entonces en ese sentido, oye, y lo he repetido como mil veces ya, pero es que esa es la palabra que gana, gracias, porque el agradecimiento es a ustedes, es a ustedes que realmente se lo merecen, la iniciativa de venir a un pueblo en el que realmente, tal vez no muchos en el mismo pueblo le toman importancia, pero aún así ustedes lo tienen en el mapa, lo tienen presente, damos, le vamos a ver quiénes salen, quiénes no, y aquí estamos. Entonces, de ahí viejo, yo creo que para adelante, aquí queda. Perfecto. Estamos entonces. Gracias. 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 Gracias.